Música Ernest Producciones Saluda a todos los músicos en este su día Día de Santa Cecilia, patrón de los músicos Hoy en Huaraz Acompañando a la banda Sol Andino Juanja Al compás de un lindo Chimaiche Un cariñoso saludo para toda mi linda familia Grandes anistales Y que más Para todos los que están lejos de nuestra querida patria Un abrazo a cada uno de ustedes Con estilo, con estilo Así se baila el Chimaiche en Huaraz Música 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 Música